Marciano Salles Real Don Chano, de 65 años de edad y pionero en la separación de los desechos orgánicos e inorgánicos en la población de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, está trabajando en un proyecto que lleva como nombre Ecoleña. ¿Qué es Ecoleña? ¿Cómo nace este proyecto? Don Chano, el 20 de septiembre de 2008, siendo regidor de salud en dicho municipio, inició con un proyecto de separación de desechos sólidos, el cual en su comienzo fue difícil que la población aceptara dicha idea. Es por eso que se creó una penalización para las y los ciudadanos que no cumplieran serían acreedores a una sanción de 500 pesos. A casi seis años de este proyecto, Don Chano con orgullo presume de este acontecimiento que ha distinguido a su población durante todo este tiempo y lo que le ha servido para que en conjunto con la Universidad de la Tierra trabajen en varios proyectos para el cuidado y el rescate del medio ambiente. Y este es el caso de Ecoleña, que desde el mes de marzo, está trabajando en esta iniciativa que espera que más poblaciones se sumen a este proyecto y así sustituir la leña en las comunidades de nuestro estado. Me conocieron unas personas que son de la Universidad de la Tierra, los cuales ellos me invitaron para dar talleres de cómo poder separar sus desechos sólidos. Y a raíz de esto, pues ellos me invitan a que yo tome un curso que vienen y nos proponen unas personas de Guatemala. Este es un proyecto que llegó aquí a México y que a Oaxaca es el primer lugar, la primera vez que se dio en el mes de marzo, en el cual pues yo fui invitado para estar una semana pues aprendiendo a hacer este tipo de Ecoleña. Ecoleña es un combustible el cual está construido por una mezcla de desechos orgánicos, los cuales son triturados. Los materiales que se ocupan para su elaboración son pasto, hojas de ficus, hojas secas de encino, acerrín y demás materiales que se encuentran en todas las poblaciones de nuestro estado. El primer paso consiste en recolectar los desechos, en segundo se tritura, se mezclan, se mojan hasta obtener una consistencia en forma de masa, se extienden en una cama de carrizo a secar y el último proceso consiste en la descomposición, el cual dura de 15 a 20 días dependiendo del clima hasta que se puedan compactarse. Según la cantidad de Ecoleñas que queremos, queramos hacer de todos los desechos orgánicos ya triturados, ya con un proceso de 15 días de descomposición, a los 15 días de, a los 15 días de descomposición, el material debe estar así, con 15 días de descomposición, el material nos quiere decir que ya está listo para elaborar, si el material al hacerlo así se desintegra, se cae, es que porque todavía no está bien procesado. Ahora tenemos este cilindro, en el cual cuenta de 4 partes, tenemos esta parte que es de madera, tenemos este que es un tubo, ya tenemos este, le ponemos este tubo que es de PVC, y ya tenemos el material para hacerlo, tomamos una medida, depende de la medida que queramos hacer, vamos a tomar este esboche de 2 litros, le vamos a poner 3 cuartos. Ya que se depositó el material, le vamos a acomodar este, este tubo que es de madera, ya teniendo esto, le voy a pedir aquí a mi esposa que me ayude, pero acomódale aquí, ya lo vas a acomodar, le damos 3, 3 apretones, ya está, para que salga el agua que, que tiene, otra vuelta, ustedes van a ver que ya salió, una, leña, leña no hay coleña porque es ecológica y leña porque se puede quemar como leña, por eso es de coleña. Don Chano comentó que el objetivo principal de coleña es para que se haga conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y así evitar que se consuma la leña y por consiguiente evitar la tala de árboles. Don Chano y la Universidad de la Tierra también se encuentran trabajando con otros proyectos como lo son los baños ecológicos, abonos orgánicos, separación de desechos sólidos y estufas Lorena, los cuales esperan que más comunidades se sumen estos proyectos en pro del medio ambiente, todo totalmente gratuito. La invitación es que tengan la voluntad de asistir a los talleres que se van a dar para que tengan este conocimiento y ellos pues nos ayuden a cuidar nuestra salud, a cuidar el medio ambiente que es muy importante, que la tierra es la que nos da de comer y ahorita que la estamos contaminando, que ellos aprendan y pues ya no talar tantos árboles verdes para cocinar, sino que tengamos otras opciones como poder rescatar todo lo que hemos deteriorado. Con imágenes de Antonio Coronel informó para MBM Televisión, Irán Sánchez. ENA remonta RAOM CARiqué